Hacemos esta introducción de estas fotos de la Revolución Cristera, fotos de los altos de Jalisco, especialmente donde aparece el pueblo de Jalotetlán, el corazón de los altos, de todas las tiranías, recordando tristemente lo sucedido en esta guerra cristera. Es bonito sentirse y decir, viva Cristo Rey, recordar los mártires y saber que vivimos una guerra terrible por la cual nuestra fe siempre está sobre nosotros. Jalisco, los altos de Jalisco y todas las partes de México que en aquellos tiempos lucharon y dieron su sangre por nuestra fe. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, recordemos a nuestros mártires siempre y en todos lugares aquella guerra santa.